Ahí está, ya dijo Alex, se escucha. O en la página les compartía de este MVP Challenge en el que estamos, ¿no? Donde pues la idea simplemente era que igual nosotros como MVP, si ahorita nos presentamos mejor, aprendiéramos sobre algún tema nuevo y pues bueno, en nuestro caso pues cogimos la parte de Inteligencia Artificial. No sé si tú hiciste algún otro reto, Luis. Por cuestiones de trabajo y ocupaciones, solamente en general de Inteligencia Artificial, pero también quería hacer, había uno creo que de Dynamics. En general había uno de Office 365 que venía parte de Dynamics. Y bueno, pues entonces ya que estábamos haciendo eso, pues decidimos en medida de lo posible compartir un poco de eso. Y sobre todo porque había muchas cosas que ya conocíamos dentro de esos temas, pues ya teníamos algunas demos, algunas opciones para mostrar. Pero bueno, por si alguien llegó y no nos conoce, pues si quieres cuéntanos un poco sobre ti, Luis, antes de que entremos de lleno al contenido. Bueno, bueno, muy bien, pues buen día a todos. Mi nombre es Luis Beltrán. Soy mexicano. Actualmente radico en Europa, concretamente en República Checa. Estoy pues estudiando lo que es mi doctorado en Ingeniería Informática con el tema de tesis precisamente relacionado con la parte de Inteligencia Artificial. Aquí, pues realizamos o desarrollamos algunos algoritmos con redes neuronales profundas. El tema es Deep Learning. Está enfocado en lo que es el reconocimiento facial, la detección de emociones, aunque también me ha tocado participar por ahí en otros proyectos. Al inicio era mucho de Machine Learning, de algoritmos evolutivos. El año pasado hicimos por ahí un proyecto que era una especie de competencia de Form Recognizer. Form Recognizer es uno de los servicios que ofrece Microsoft. Hiciera competencia porque de hecho, digamos que había dos equipos participando en el proyecto. Uno estaba utilizando ese servicio para reconocimiento óptico de caracteres aplicado en facturas y que pudiera reconocerse por ahí pues el cliente, la dirección, los montos de venta, etc. Y bueno, en este caso el cliente quería pues la viabilidad de hacer eso o de hacer un desarrollo pues in-house. Entonces ahí nosotros como parte de la universidad participamos ahí pues haciendo algunos scripts en Python y levantando toda una solución. Y bueno, pues está interesante también, bueno, pues soy desarrollador .net, de Xamarin y bueno, por eso pues a veces me ven participando en eventos de internet artificial, de .net y bueno, que también lo vas a veces de otras cosas. Listo. Pues Luis tiene sesiones prácticamente diario. Entonces, ya no tomando un descansito. Bueno, pues ahí saludos Juan. Y bueno, mi nombre es Humberto Jaimes. Yo me dedico más a la parte de desarrollo, principalmente Xamarin y Backends con Apis. En web casi no, pero pues muchas veces y a veces hasta en conjunto con Luis hemos estado haciendo cosas relacionadas a inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que la primera sesión que dimos de esto ya tiene ya como tres años, ¿no Luis? Estuvimos viendo a, hicimos una de introducción que me acuerdo que sabes, creo que se fue la luz, se te fue la luz o algo, que pensé que no ibas a llegar. Sí, sí, hablamos de ahí de servicios cognitivos relacionados con aplicaciones móviles. Entonces, luego una vez hicimos otra que me tardé como tres horas. Yo creo que hasta hicimos una con Javier. Sí, creo que fue con Javier. Esas fueron creo las de servicios cognitivos. Porque la vez que tuviste problemas de comunicación, esa vez fue sobre el Machine Learning Studio, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero no era Machine Learning Studio. Azure Machine Learning, entonces. Ajá, nada más era Azure Machine Learning, ¿no? Sí. Y ya, esa vez, hicimos un par de demos con eso y luego ya después fueron las de servicios cognitivos. Oscar, también buenos días. Les voy a compartir el enlace de recursos que generé, que les mandé por mail. No sé si tú tienes alguno, Luis. Sí, de hecho justo generé uno. A ver, ahorita lo pongo en el chat. Y voy a compartir a ver si pantalla para que veamos. Bueno, ahí en teoría ya está la pantalla. Y bueno, el enlace que les compartí los manda a Microsoft Learn. Y justamente viene aquí este, pues, parte de documentación de lo que vamos a estar viendo, ¿no? De lo que vamos a estar platicando. Está interesante porque viene la parte como teórica. Por ejemplo, si hablamos de la parte de Luis, del otro Luis, sobre el entendimiento del lenguaje. Pues, viene aquí mismo todo el tema de documentación teórica, ya de una forma resumida. Que a veces pasa, ¿no? Que dicen que la documentación no está tan entendible porque, pues, tiene muchas cosas. Y a veces la traducción, pues, no es tan buena. Entonces, aquí al menos está traducido. La traducción está más o menos bien. Mucho mejor a veces que en la documentación cuando es automática. Y viene también, pues, las opciones para hacer alguna demostración, algún ejemplo con algún lenguaje, ¿no? En este caso, C-Sharp o Python son los que trae soportados. Entonces, trae todo listo como para interactuar. Ajá, y en español. En el caso de algunos otros recursos, Está, este, la opción de abrir una máquina virtual con los recursos ya en un Visual Studio Code, ¿no? Sobre todo porque las demos son en Python. Y, bueno, ya al menos el ambiente ya trae instalado todo lo de Python, Visual Studio Code. Todas las demostraciones. Entonces, creo que eso está, está interesante ahí con, con eso, ¿no? Aquí uno le da iniciar modo de bien. Y lo que hace es que carga un ambiente con todo lo necesario, ¿no? En caso de que no quieran instalar todo de forma local. Y ya, básicamente, en esos ejemplos, lo único que hay que hacer es ponerle los IDs, ¿no? El ID del recurso en Azure y la llave que nos da Azure para poder trabajar. Eso, yo creo que puede servirles de apoyo por si después de la sesión quieren ver un poco más. Porque, bueno, creo que aquí para la demostración no tiene mucho caso seguir estos paso a paso, ¿no? Que todos están ahí. Y podemos ver alguna otra demostración diferente. Hola, buenos días, Bernabé y Edna también. Buenos días. Estamos aquí con la introducción, pero, pues, podemos pasar ahorita un poco a, a platicar un poco más a detalle de esto. Y, buenos días. Igual, ahí coméntenos desde dónde nos acompañan. Si preguntamos esta vez en la sesión. Sí, esta vez no preguntamos si nadie nos puso desde el inicio. Pero, como que normalmente en las sesiones, como yo las hago, es Colombia y Perú de lo que más hay. México, por supuesto. Y ya de ahí siempre es más variado, ¿no? De los otros países de Latinoamérica. Ahorita, por la hora, no está tan complicado para la gente de Argentina y Chile o España a veces, ¿no? Sí, eso que menciona Humberto de la plataforma de Microsoft Learn es algo muy, pues, en parte, bueno. Bueno, iba a decir novedoso, pero, bueno, la realidad es que las plataformas de cómputo en la nube acercan mucho el aprendizaje hoy en día. En este caso, Microsoft, bueno, así como proporciona esos entornos virtuales en los que no necesitas instalar nada, solamente con el navegador, ya puedes ponerte a aprender, pero aprender practicando. Porque, pues, más allá de la documentación en la que ahí tienes a detalle las clases, los métodos, inclusive enlaces a código fuente, pues, qué mejor que ya tener un entorno donde lo puedas probar. Que muchas veces eso detiene o limita a las personas de que, bueno, es que, pues, no se instaló, ¿no? Este, Python o tengo que comprar un superequipo para poder desarrollar los códigos, ¿no? Y entonces, bueno, ya se rompe esa barrera, ¿no? Con eso que por ahí estamos en Humberto. Que yo nada más lo había visto, por ejemplo, en los cursos de certificación, pero qué bueno que también aquí ya lo tienen. Sí, exacto. Y tal cual lo que dices, ¿eh? Me ha pasado mucho y seguro aquí en la comunidad de gente que dejó de aprender la herramienta o la tecnología porque le dio algún error extraño, ¿no? Cuando estaba instalando su entorno, o el Python o .NET o lo que sea. Y con eso detiene el aprendizaje cuando, pues, en realidad las trabas o las complicaciones deberían estar en la parte de código, ¿no? O en la parte de instalar el entorno por primera vez. Ya, pues, obviamente, pues, hay que dar el salto a tener uno su propio ambiente. Pero al menos aquí ya te dan un equipo virtual con todo preinstalado. Ocupa Jupyter Notebooks, que también, sin duda, es una superayuda que viene documentado, viene la instrucción. Y desde aquí puedes ir ejecutando el paso a paso sin tener que estar saliendo del ambiente. Aquí a las uno le va dando los pasos aquí en ejecutar todo o en cada uno de estos pasos. Y de esa manera, pues, ya podemos ir avanzando, ¿no? Parte de lo que les comentaba, pues, aquí uno pone su llave y su endpoint. Y con eso, pues, ya prácticamente está listo todo el ejercicio, ¿no? Para dedicarse a analizarlo y a entenderle. Y listo. Bueno, pues, ya nos comentan, ¿no? Sí, Perú, Venezuela, México, la mayoría. Gracias a todos los que están participando, que siempre ayuda a eso. O sea, pues, ver que todo sigue funcionando, ¿no? Y sobre todo si hay dudas, eso enriquece mucho. También, como dice Luis, ¿no? Esto yo también solamente lo había visto en los cursos oficiales de certificación. Pero aquí ya lo agregaron en algunos de los servicios. Está este... O sea, aquí viene todo el paso a paso dentro del Visual Studio Code, pero a veces viene aquí al lado. Y también hay otro tipo de escenarios que no sé si tú has visto, Luis, de la parte de esto de Azure, donde puedes ejecutar directamente desde el portal del Microsoft Learn, el ambiente virtual y al lado te abre la consola. Sí, sí, ese es el más común. Es que te abre ahí un Azure CLI o un PowerShell. Ajá. Sí. Me dice por ahí que si le subes al tamaño. Bueno, ya lo quité, pero... Entonces, ahorita que veamos las demos, no van a ser ahí. Las vamos a ver desde el equipo y ahí sí tenemos cuidado con el Zoom. Pero lo que es que hay otros donde, como dice Luis, aquí del lado derecho, les abre la sesión temporal de Azure. No todos los tutoriales lo tienen, pero algunos les permiten abrir una sesión por 2, 4 horas. Una cuenta gratuita de Azure por 4 horas para, en específico, esa demostración. Y les abre aquí la consola donde pueden interactuar con los comandos para cuando son servicios que, pues, muchas veces son más costosos o son, este... Como con más configuración. Y, pues, está ese problema, ¿no? De crear la cuenta de Azure. Aquí creo que la mayoría sí necesitan crear su propia cuenta. Pero, bueno, estaremos platicando ahorita de algunos servicios. Y, pues, vamos a pasar ya como a la parte de los servicios, ¿no? Que esta página de Cognitive es la parte como más introductoria para la gente que no tiene mucha experiencia con servicios de inteligencia artificial, con la parte de inteligencia artificial le hecha a mano, ¿no? Platicaba Luis que él ha hecho las cosas así de forma manual, ¿no? De programarlo y con las herramientas, con los lenguajes de programación, los algoritmos que existen. Entonces, lo que tiene Microsoft es, sí, Azure Machine Learning Studio para crear algo parecido a eso, donde uno puede ir poniendo sus scripts. O la parte de servicios cognitivos, donde normalmente son APIs que ya podemos consumir sin tener ese nivel de experiencia de hacer todo a mano. Entonces, para nivel introductorio está interesante. Creo que hasta para nivel, cuando no es tan introductorio, no es que es una necesidad muy pequeña poder reutilizar lo que ya existe y nada más irlo trabajando. O no sé tú cómo, qué tanto trabajas con la parte de Cognitive Services contra lo que sí es hacerlo todo manual. Dejado a lado la parte de la escuela, donde ahí sí, por supuesto, tienes que aplicarlo desde cero, ¿no? Por temas de aprendizaje y algún otro proyecto que pueda salir. Sí, exactamente. Pues muchas veces depende de los requerimientos del cliente. Hay ocasiones en que es suficiente con lo que ofrece Microsoft o con lo que ofrece otro proveedor, porque en alguna ocasión nos tocó por ahí participar con los servicios de Google. de Vision. Pero bueno, por lo menos para lo que son pruebas de concepto, es algo rápido, es algo ágil, pero también lo hemos usado en entornos productivos o en aplicaciones ya reales. Hay ocasiones en que la plataforma, bueno, pues no te da cierta funcionalidad que el cliente necesita y ahí es donde entra. Pues una de dos, o realizar alguna implementación vía programación o de plano hacerlo desde cero, ¿no? Ya por ahí, bueno, ya tenemos algunos algoritmos que hacen, por ejemplo, Face Recognition, y pues hay que entrenarlos, o Computer Vision, y hay que adaptarlos con los conjuntos de datos que ya tiene el cliente. También, inclusive, ese es otro factor que puede determinar qué le podemos sugerir al cliente. Si tiene un conjunto de datos con los cuales entrenar una red o no, en este caso, bueno, como Microsoft ya tiene estos modelos que ya fueron preentenados, que ya tomaron ciertos datos, pues bueno, ya puedes, digamos, incorporarte rápido al mercado o desarrollar una solución de una manera rápida. Otro de los factores que pueden incluir, pues eso, obviamente, el costo, ¿no? Estos servicios tienen una capa gratuita, pero también ya para lo que son entornos de producción, pues ahí, bueno, pues ya se puede pagar una renta para reducir lo que son las limitantes, porque, por ejemplo, en el servicio de Vision, si mal no recuerdo, te deja como 5,000 o 10,000 peticiones al mes gratis y ya si superas esas 10,000 peticiones o si estimas que tu aplicación va a superar esas 10,000, pues ya entonces entras por una renta, ¿no?, de lo que es el servicio. Entonces, bueno, son varias consideraciones, ¿no?, que pueden determinar, optar por una tecnología o por otra. Perfecto. Igual cuéntenos ahí los que están en el chat que se han trabajado con algunos de estos servicios, se han trabajado con temas de inteligencia artificial de forma, pues, tradicional, creando sus propios algoritmos e implementaciones con algún lenguaje, como Python, Pichar, o algún otro. Y, bueno, pues, entonces, dentro de esta parte de los servicios cognitivos, algo que a mí me pareció interesante es la forma en la que lo manejan, ¿no? Aquí yo ya estoy en mi portal de Azure. Y uno puede crear un recurso de Cognitive Services, de servicios cognitivos. Voy a tratar de ponerlo aquí. Ahí está Cognitive. Y entonces, cuando uno genera un servicio de estos de Cognitive Services, lo que uno obtiene es acceso a cada uno de esos servicios que están definidos aquí en esta página, ¿no? Están los de decisión, el de detección de anomalías para detectar posibles problemas, content moderator para detectar algún problema de contenido inadecuado, ¿no? Violencia, contenido para adultos, lenguaje obsceno, cosas de ese estilo se pueden hacer, experiencias personalizadas, los del lenguaje, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poco sobre esto. Q&A Maker es también interesante cuando... Normalmente cuando van a trabajar con chatbots, que ya tienen una base de preguntas frecuentes para su empresa, pueden cargarlas en este servicio de Q&A Maker. Y lo que va a hacer es que las va a procesar para que el usuario pueda escribir en su lenguaje esas preguntas y obtener la respuesta, ¿no? Cierto nivel de inteligencia artificial, muchas veces se puede complementar con Luis para hacerlo más fuerte, la parte de Language Understanding. Luego viene la parte de Text Analytics, que, bueno, para detectar sentimientos, frases clave, algunas cosas así. El traductor, que, bueno, ahí no hay mucho que explicar. Temas de voz, igual, muy parecido a los de texto, pero con voz de texto a voz, de voz a texto, traducción, algunas cosas así. Y las de visión, ¿no? Que, pues, también ahorita veremos algunos temas de esto. Entonces, cuando creamos este recurso de servicios cognitivos, pues, tenemos acceso a prácticamente todos esos servicios en un solo recurso. Y aquí, pues, bueno, ya solo me parece la capa de... de pago, porque yo ocupé la capa gratuita, pero, pues, normalmente, como comentaba Luis, muchos de los servicios, pues, tienen versión, este, gratuita, ¿no? Aquí está el lenguaje, aquí está la de Computer Vision. Estoy dentro de servicios cognitivos. Y, bueno, está la otra opción donde ustedes pueden, en lugar de crear un servicio cognitivo, pueden generar el servicio directamente de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, puedo decirle que quiero uno de visión. Vamos a ver si aquí me aparece. O, bueno, uno de los que me acuerdo que aparecían rápido eran los de Face. Aquí está Face. Ahí hay que buscar en el otro completado con el nombre. Y, bueno, en este caso, pues, ya tengo solamente el servicio de Face, ¿no? Si genero el de Luis, que es otro de los que ya tengo creados, pues, solamente tengo acceso a los recursos del entrenamiento del lenguaje. Y es una manera de separar dependiendo de nuestra aplicación, ¿no? Si no queremos que accedan a todo y que gasten peticiones en cosas que no son, pues, les generamos un servicio que esté direccionado directamente a eso, ¿no? Y, por ejemplo, aquí sí me aparece la capa gratuita, ¿no? De capa de 20 llamadas por minuto, 30 mil al mes, o la capa de pago que no me aparecía en el otro tipo de recursos donde están todos juntos. Eso lo quise hacer énfasis porque al final de de cada uno de esos recursos dentro de lo que les compartí del del listado de recursos que está ahí fijo en la parte superior, no sé si me ayudan a entrar porque hubo algunos problemas y y creo que cambió. Por favor, ayúdenme a probar si pueden entrar a este humbertojaimes.net diagonal retoía. Este, cambié mi usuario de Microsoft Learn y y se cambió la URL pero creo que ya quedó arreglada. Pero bueno, al final de de esto viene la prueba de conocimientos y muchas veces pues les preguntan eso, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan para trabajar? Y la pregunta a veces viene así como confusa o como con trampa contable si generan uno de cognitive services o si quieren este o si solamente es generar el servicio en específico y la clave está justamente en eso, ¿no? Dice el objetivo es que lo desarrollen necesitan únicamente una clave y punto para acceder a todos los servicios. Ah, entonces cognitive services pero si es uno por servicio entonces, ah, bueno, computer vision y para otro será el de lenguaje y para otro no, ahorita no leí la pregunta, ¿no? a lo mejor es custom vision la respuesta o así, pero esto ténganlo en cuenta porque es interesante pues ver cómo nos da diferentes opciones cada servicio y la forma de creación poderlo ir trabajando. vamos a ver algunas demostraciones con con estos servicios la parte más básica pero pues sin duda en nuestros canales está mi canal de YouTube con mi nombre Humberto Jaimes Luis tiene canal también con su nombre tenemos el de la comunidad San Marín donde pues hemos dado este muchas sesiones muy específicas de cada uno de estos servicios ¿no? por si hay alguno que les interese en específico a lo mejor ya lo tomamos sobre todo Luis que está más especializado en esta parte y les puede ser de ayuda miren aquí yo tengo uno de Azure Webinars en español y miren aquí tengo uno de Luis que hemos dado el de Bot Service que también se apoya mucho en Luis servicios cognitivos por ahí debe estar el de inteligencia artificial esto en mi caso en mi canal en el caso de la comunidad San Marín también y pues aquí debo tener yo el de el de Luis ¿no? aquí está en los canales que estoy siguiendo pues también Luis tiene mucho contenido ¿no? taller de inteligencia artificial este creo que estos fueron de algún evento que hice el año pasado ¿no? con Luis o los llegaste a subir donde ahí sí fue más trabajar con Python y todo de forma manual pero bueno ahí Luis también tiene muchísimo contenido de los servicios de de Microsoft de Azure aunque como les comentaba pues ahorita veremos un par de demos para pues tampoco dejar esto nada más en la parte teórica ¿no? sin duda es este interesante entonces ya veo que Luis les compartió su canal y voy a compartir no les compartió el de la comunidad les comparto el de él déjenlo pongo aquí para que todos lo puedan ver y les comparto mi canal también por si quieren ver algo de esto de esto hace dos años más o menos estuvimos en en Microsoft Build ¿no? que hace poco también terminó y les voy a enseñar esa demo ahorita pero pues está la sesión que dimos en Build Pública yo llegué a darla después en español muy parecida con más detallado ¿no? con cómo generamos ese bot no sé ¿quieres empezar tú Luis? empiezo yo con la demostración con la implementación que tengo o ¿cómo quieres? si quieres empezar si ya de una vez los vemos fuertes primero aviéntate tú listo y no sé si pudieron probar el enlace alguien de el que les compartí el del reto si abre si abre perfecto los vuelvo a compartir en el chat porque hace un rato que probé fallaba pero ya lo actualicé entre bien bueno entonces ahí vienen muchos de estos recursos y de lo que vamos a platicar ¿no? bueno entonces voy a empezar con la demo esta de la que dimos en Viels ¿no? que sigue funcionando después de de un par de años y esa la elegí porque aparte de que sigue funcionando después de un par de años que eso es interesante esto evoluciona muy rápido y luego luego falla y bueno porque está ocupando el esquema de contenedores esa es otra de las opciones que tenemos para levantar los servicios cognitivos una opción es levantamos nuestro servicio en Azure nos da una llave nos da un endpoint y podemos trabajar con esa API desde pues las diferentes opciones la otra opción para trabajar con los servicios cognitivos la mayoría de ellos es hacerlo a partir de contenedores de contenedores de esa manera bajamos toda la potencia a nuestros equipos de cómputo el esquema de costos pues es el mismo porque ocupamos las mismas llaves pero ya no tenemos esas limitantes que nos da este en esta tabla ¿no? aquí que nos dice cuántas transacciones por segundo ya no tenemos eso como como problema aquí no viene pero si recuerdo cuando estaba generando el de Face ahí si me decía que eran 5 o 10 transacciones ah miren aquí está si viene aquí vamos a ver si aquí también viene si lo quieres si no viene aquí está 10 transacciones hay un poco más de referencia con los precios perfecto si tienes razón Luis aquí está 10 transacciones por segundo ¿no? entonces si lo creamos en un este contenedor Docker ya no estamos amarrados a ese límite de 10 transacciones por segundo porque ya depende del equipo o la infraestructura donde esté ejecutándose toda esta parte ¿no? entonces por eso es que en contenedores tenemos cierta ventaja de poder hacer mucho más ¿no? aquí 20 transacciones por minuto está mucho más limitado el contenedor gratuito sí que ahí en la parte de contenedores si me permites agregar dos cosas la primera es que bueno pues la la ventaja de tener estos servicios cognitivos implementados en contenedores es que pues ya no dependes de lo que es Azure para estar enviando lo que son las peticiones o sea que tú puedes pensar en esquemas donde a lo mejor la conexión de red es limitada la conexión de internet es limitada pero puedes crear una intranet ¿verdad? una red privada en la que todos los clientes por ejemplo pueden ser dispositivos IoT dispositivos celulares o equipos workstations que se conectan a un servidor donde tienes implementado ¿verdad? lo que es en un contenedor un API ¿no? para que todas las peticiones se vayan y se procesen ahí pero eso por un lado también bueno algo que mencionó Humberto en su momento de que también es útil para aquellos sistemas donde por cumplimiento de datos por data compliance no se pueden subir esos documentos archivos información de carácter confidencial o privado a la nube a internet por ejemplo datos clínicos datos este de ¿cómo se llama? datos financieros ¿verdad? que a lo mejor por regulaciones por algunas este leyes no puedes necesitas tus datos siempre para permanecer en la en la compañía o en la red empresarial entonces pero igual te gustaría ¿verdad? que fueran analizados o que se trabajara con alguna funcionalidad de inteligencia artificial o de servicio cognitivo entonces bueno pues ahí es donde la parte de los contenedores aplica o es útil y el segundo punto es que sí de todas formas sí se necesita una conexión a internet pero no de los clientes sino del servidor o del contenedor docker para cuestiones de telemetría porque de todas formas Microsoft tiene que digamos saber cuántas peticiones estás realizando para en base a eso pues hacerte el cobro respectivo aunque claro si optas por el esquema gratuito pues no te van a cobrar nada pero de todas formas se necesita la conexión entre al menos ¿verdad? el servidor donde está tu contenedor con Azure con Microsoft porque si después de cierto tiempo ahorita no recuerdo si eran 10 o 15 minutos no hay conexión de internet entre tu implementación de docker con Azure se deshabilita el servicio o sea no vas a poder perdón tus clientes no van a procesarse sus peticiones exacto eso a lo mejor aquí en América no no se nota tanto pero seguro tú allá en Europa Luis lo ves mucho con el troje de ERP todo el tema de privacidad de cumplimiento se volvió algo muy fuerte y también dentro de lo que comenta Luis que es importante es eso ¿no? de que la conexión es solamente paramétricas entonces también está muy útil el tema de los contenedores para los lugares donde la conexión de red no es muy buena ¿no? porque el tema de las métricas es algo pequeño lo que se envía tú de forma local analizas imágenes toda la parte fuerte y la conexión no requiere ser muy poderosa para estar mandando las métricas al final es un archivo JSON o algún tema pequeño de texto donde pues manda cuánto consumió y ya exactamente no se envía el documento no se envía el texto solamente cuánto sea consumido ajá ya me confirmó Juan que sí abrió el enlace gracias Juan sí entonces creo que los demás también y bueno pues entonces para esta demostración les voy a enseñar cómo funciona para que vean qué es lo que hace y después pues ya les explico un poco más del detalle ¿no? la oportunidad de quitar esto de acá cuéntenos si conocen sobre contenedores y si no pónganlo en su lista de cosas por aprender porque realmente les resuelve mucho la vida tiene muchas ventajas saber de de docker de contenedores y ya que aprenden eso se meten con gubernet por ejemplo exacto ¿no? entonces vamos a voy a quitar aquí esta herramienta de de hecho creo que acá a lo mejor se va a ver mejor en docker ahora que ya tiene ahí alguna opción más gráfica como casi no lo uso no sé ni dónde queda eso estoy en preferencias ¿no? entonces tengo que entrar a este dashboard a donde te muestra los contenedores que están ejecutándose ok normalmente yo ocupo esta herramienta que se llama setup pero como que ya no actualiza muy bien en vivo aquí bien están todos los contenedores que yo tengo ejecutándose ahorita tengo este de API y algunos otros de dapper que no tienen que ver con lo que estamos viendo ¿no? pero bueno aquí están todos mis contenedores también era la parte que tenía que llegar entonces este archivo de docker compose está público que al final eso siempre es importante este para algunos escenarios complejos y bueno eso está en mi github si alguien quiere después de ejecutar este ejemplo puede entrar a mi github que está con mi usuario viene este que es el microsoft build bots los voy a compartir en el chat y ahí es básicamente esta carpeta que les estoy mostrando la única diferencia entre lo que estoy mostrando y lo que está en línea es pues que no tienen las llaves ¿no? esas ustedes se las tendrán que poner de acuerdo a los endpoints que generen pero bueno ya tienen este archivo ya tienen el código todo ahí centralizado aquí con visual studio code le va a decir un docker compose o bueno aquí viene como compose pero el comando es docker compose y lo que va a hacer es que va a empezar a compilar estos proyectos que están generados ¿no? este es un chatbot creado con microsoft bot framework es un API de direct line que para evitarnos ir a Azure con el servicio de bots y una base de datos SQL server que es la clásica de adventure works entonces cuando yo le doy el up lo que hace primero es que empieza a generar mi base de datos le ejecuta todo el script para generar la base de datos que el script pues viene ahí dentro de uno de los archivos aquí está este de import data o este de setup no recuerdo cuál no lo quiero abrir porque es mucho y se puede alentar aquí todo lo que instala luego el siguiente paso que hace es que compila el proyecto de microsoft bot framework que está con C Sharp y bueno finalmente el direct line que pues es un API para conectarme con el bot y aquí ustedes si se dan cuenta empieza a levantar los servicios otro de los servicios que no he comentado pues es justamente el de Luis que es la parte de servicios cognitivos de Azure aquí sobre un contenedor pero bueno podría conectarme al que va en línea y sería exactamente lo mismo eso no cambia a nivel código la interacción y vamos a esperar a que estén en línea los cuatro servicios el de bots falta y falta el de direct line para poder pues tener todo en línea luego hay otro proyecto que es Luis fue el que lo creó que es la aplicación móvil en Samarin para poder pues interactuar con esto para verlo de una forma gráfica ¿cómo es que funciona este archivo de Docker Compose? aquí primero estoy levantando mi imagen de los servicios de Cognitive Services en específico el del Language Understanding el servicio de Luis y luego pues aquí está la configuración de los modelos que ya están entrenados eso ahorita voy a entrar al modelo entrenado dentro del portal de Luis luego están las llaves con las que me va a cobrar ¿no? esto también lo tengo dentro del portal ahorita se los muestro y sus puertos luego tengo el SQL Server donde le digo a partir de qué archivo va a levantar le pongo un password aquí este pues para el superadministrador un password de demo acepto los términos y condiciones y sus puertos luego el bot que tiene todos los datos para conectarse con los demás servicios está el usuario superadministrador el nombre del servicio de SQL Server que es el que yo definí aquí tengo el password y tengo los endpoints de todos los servicios cognitivos en este caso pues solamente estoy ocupando el de Luis este Luis endpoints y el direct line que también tiene algunos parámetros ¿no? entonces ya está aquí todo preconfigurado para levantarse con un solo comando cuando ustedes lo traten de levantar quienes no han trabajado con contenedores tienen que instalar Docker eso sería lo principal y después cuando ustedes ejecuten va a tardar entre 15 minutos y una hora dependiendo de su conexión a internet si tienen una conexión a internet muy buena serán 10-15 minutos porque tiene que descargar todas esas imágenes la imagen de Luis la imagen de SQL Server la de .NET y la de Nose para poder levantar estos servicios ya después de la primera vez si se dan cuenta pues aunque yo quité los servicios cuando los vuelvo a levantar ya es muy rápido ¿no? fue cosa de 3-4 minutos en volverlo a levantar y ahora sí aquí dentro de Docker ya me debería mostrar que está ejecutándose que están ejecutándose esos servicios aquí está Cognitive Bot y dentro de Cognitive Bot están esos 4 servicios cada uno está en un puerto diferente este en el 14-33 este en el 80-10 en el 39-78 y en el 30-10 les vamos a mostrar la aplicación ajá adelante Luis sí en lo que muestras básicamente lo que está haciendo Humberto es lo que típicamente todo desarrollador hace de manera independiente o sea en nuestro equipo instalamos SQL Server instalamos Direct Line instalamos las herramientas para crear un bot y después si queremos reproducir ese mismo proyecto en otro equipo o para el cliente pues manualmente tenemos que irnos a la página de Microsoft descargar SQL Server instalarlo y todo eso y si se nos olvida algún paso si alguna dependencia no existe es donde vienen los problemas y es donde sale el típico chiste de en mi máquina funciona pero porque en la del patrón no ¿verdad? entonces aquí lo que está haciendo Humberto es que con ese archivo se trae ya todas esas dependencias también se puede automatizar eso que eso ya es otro tema ¿verdad? para que puedas levantar ese entorno que en su máquina funciona y que también funcione en otros ¿de acuerdo? esa es la finalidad de esta parte de contenedores entonces para ustedes que están estudiando o sobre todo en entornos productivos realmente es muy útil porque pues ya tienes todas las dependencias ya no tienes que decirle mira bájate esta librería o tu equipo es Windows Server 2013 tienes que hacer esto diferente etcétera ¿no? exacto y por detrás los contenedores incluidos los de Microsoft van sobre Linux entonces esto nos da la ventaja de que este mismo archivo que le estoy compartiendo del que habla Luis lo pueden ocultar en sus equipos no importa si ustedes trabajan con Linux o con Windows o con Mac yo en mi caso con Mac no debe haber diferencia ¿no? ustedes descargan el proyecto le dan Docker con Post Office y se va a levantar todo sin que tengan que hacer ningún tipo de configuración esa es como parte de la ventaja también dentro de esto ¿habrá que hacer un curso de containers después? sí de hecho he dado varias sesiones pero también son de esas sesiones que por cosas del destino o alguna razón no están en mi canal o no la subí o hubo algún problema pero ya hemos dado varias veces ¿no? te he hablado de estos temas bueno entonces miren aquí está el bot y aquí le voy a poner quiero una nueva sesión usando luis arroba bot.com ¿no? que es mi nombre de usuario bueno más bien el nombre de usuario de Luis que está en la base de datos Luis este Luis que tenemos aquí en pantalla ¿no? el de entendimiento ¿no? por eso le pusimos así y le voy a enviar el mensaje ahí está procesando está trabajando el contenedor de de Luis aquí voy a entrar a a los logs déjenme quito esto y lo vuelvo a poner para que actualice con los nuevos contenedores y aquí en la parte de Luis pues ya empieza a procesar ¿no? que creo que aquí no no se alcanza a ver pero veamos si se alcanza a ver aquí en en este de acá ¿no? de el ¿dónde está? este de Ashurst no, no es este es este de acá el que quiero ver el del bot donde debería estar procesando ahorita como levanté de rápido a lo mejor hay alguna conexión mal alguna cosa así pero miren aquí sí llegó la la petición la petición entonces está ahí un poco este lento el proceso a lo mejor por mi conexión este de y por la transmisión y demás pero se dan cuenta aquí pues ya empieza a procesar esto ¿no? entonces vamos a darle un momento a ver si si termina de de procesar lo había probado hace un rato entonces ahí está ¿no? ya hizo el login con el nombre de usuario que encontró en la base de datos entonces lo que hizo con el servicio de inteligencia artificial de Luis es detectó que quería yo iniciar una nueva sesión ¿no? ¿cuál fue el usuario que yo utilicé? y entonces el bot ya dentro de su lógica sabe que tiene que hacer una petición un query a la base de datos SQL Server con este nombre de usuario para poder obtener el nombre de usuario y darle la bienvenida ¿no? o si no existe pues para decir que no tiene registros de este usuario y aquí pues voy a tratar de buscar ¿no? vamos a ver si detecta esto porque depende del entrenamiento pues si detecta que estoy buscando aquí una bicicleta ¿no? le puse I am looking for a bike y vamos a ver si me muestra bicicletas sí no me acuerdo si Humberto lo mencionó pero ahí esa base de datos que se está utilizando es la de Adventure Works ajá sí sí lo había mostrado sí no lo mostré pero sí lo comenté y ahí están pues las bicicletas ¿no? aquí Luis implementó un carrusel para poder este mostrar eso de imagen no disponible así viene de hecho es la imagen que está en la base de datos esa imagen tal cual viene así no es una que nosotros hayamos puesto por defecto si le pones Bottle o sí sí hay imágenes de botellas ahora le voy a poner a Iwan a Bottle ok para que pues detecte con otra frase ¿no? para que vean que no está ahí hardcode exacto está buena así decimos en la escuela está buena tu presentación de Powerpoint con animaciones y aquí ustedes pues van a ir viendo que pues todo está llegando con ahí está lo que comenta Luis aquí hay algunas imágenes de botellas esto viene de la base de datos pero el proceso de inteligencia artificial pues va a Luis para después estar pues dándome el resultado de lo que quise hacer ¿cómo se genera todo eso? ¿no? pues al final lo que tenemos es un API voy a volver a compartir el navegador decíamos que en mi escenario estoy trabajando en el puerto 8010 para el servicio de Luis y aquí pues tengo la descripción de ese API ¿no? qué parámetros necesita bueno obviamente aquí me va a pedir este el nombre del modelo con el que quiero interactuar y básicamente lo que yo estoy haciendo es pedirle a este de el get de Luis versión 2 apps con tal id pues que me procese la información entonces aquí le digo ok el identificador del modelo es y ese lo tengo acá porque pues se lo tengo que pasar a mi API ¿no? para que le diga a partir del API con qué quiere interactuar entonces le voy a poner aquí un 2 que me faltó copiar y esto y luego pues le tengo que decir el query ¿no? que le puse I want a Bottle y entonces pues ya le voy a decir que quiero ejecutar este comando y básicamente aquí me da la URL que ustedes dieron hace un rato que es la misma que está usando mi aplicación del chatbot y aquí el resultado que me estaría dando el servicio de Luis les dice ah bueno cuando el usuario pidió esto pues lo que quiere es información del producto más o menos estoy 91% seguro de que quiere hacer eso o sea es un porcentaje muy alto muchas veces lo comenta Luis ¿no? este porcentaje depende de qué es lo que quieres lograr ¿no? si es un tema de salud de seguridad a lo mejor 90% no es tan elevado como ahorita que es una tienda donde no pasa si me equivoco y luego me da las entidades me dice ah bueno la entidad es botella ¿no? entonces yo ya sea a nivel de código que lo que quiero buscar en la base de datos es botella ¿no? entonces esto es lo que me permite este servicio de Luis para poder interactuar ¿cómo llego a que me dé este resultado? eso también ya lo tenía aquí yo en en otra ventana del navegador que la voy a compartir en un segundo aquí está a ver si me deja cambiar lo de de pantalla aquí lo tengo ¿no? y aquí si yo me voy a la pantalla principal este es el servicio de Luis que necesita ir de la mano con un servicio de Azure ya les enseñé cómo se generan los servicios nada más que en mi caso yo ya había generado uno de Luis en específico no tuve que hacer nada dentro de este servicio solamente generé el servicio del tipo Luis del tipo servicios cognitivos aquí lo marca no tuve que hacer configuración adicional más que conectarlo con el portal de Luis ahí me salió un wizard para ponerle cuál era el servicio y ya él solito pues toma las llaves la configuración luego pues ya se puede generar una nueva aplicación aquí uno le pone nueva aplicación en mi caso fue la de Cognitive Bots y aquí ya realmente es muy sencillo porque simplemente hay que generar las intenciones y ponerle muchos ejemplos de lo que queremos hacer y en mi caso o bueno en el caso que estuvimos generando pues en realidad tampoco tiene demasiados no tiene 5, 6, 9 máximo ejemplos de lo que queremos lograr y aquí tal cual a los ejemplos me refiero a lo que el usuario podría escribir aquí mira a mi usuario es tal hola mi nombre es y el correo nueva sesión con login con yo soy y el correo entonces con estos ejemplos lo que va a hacer el servicio es que va a detectar la intención ya que yo haya definido estos ejemplos también yo le puedo marcar aquí a partir de clics si se dan cuenta cuando me posiciono encima marca ahí un corsete una llave donde yo selecciono todo el correo y le digo ah bueno entonces dentro de la frase viene un email si fuera una ciudad pues selecciono la palabra y le digo ah bueno entonces en este caso no es un email no es una ciudad es un producto todo eso pues yo lo puedo ir marcando para que él en automático me lo convierta no mínimo creo que pide cinco ejemplos y ya a partir de ahí los que ustedes quieran entre más mucho mejor para que pues vaya detectando cuando ustedes ya hayan terminado de poner sus ejemplos aquí mismo pueden hacer la prueba decirle que quiero hacer un test y pues puedo ocupar alguna frase diferente a esta ¿no? bueno primero le das train pero ya ah bueno si tiene razón este Luis primero le dan train aquí tarda unos minutos un par de minutos dependiendo de que tanto tengas por supuesto lo entrena y ya que es entrenado le pueden dar en test para hacer las pruebas ¿no? entonces aquí yo le puedo poner este ¿qué le podré poner? déjenme pensar hello acá hello ¿qué más Luis? my o voy a poner start with algo diferente y el correo ¿no? sí la idea de proporcionar estos ejemplos que se conocen como utterances si ustedes consultan la documentación es que al momento de darle clic a train se genere un modelo que identifique patrones identifique más que más que memorizar ok debo de utilizar si el usuario utiliza la palabra mail session login etcétera significa que quiere iniciar sesión más que eso es identificar estructuras patrones en los que hay un texto previo ok si se identifican por ahí algunas palabras clave pero además por ejemplo hay una entidad ¿no? que viene en una forma de correo y bueno ahí ya ya Humberto mostró el resultado ¿no? como dice Luis aquí ya me muestra que hay un 82% de confianza de que esto es un login una frase muy diferente a la que tenemos aquí y este viene pues la entidad el que es de tipo mail como Luis arroba bot ¿no? a lo mejor no se ve mucho en pantalla porque está este pequeño y en gris claro pero aquí ya me empieza a decir si si esto no tuviera que ver yo también le puedo poner en algún punto que que eso no es correcto que quiero agregarlo a los ejemplos con otro objetivo o que pues está equivocado y que eso no no es lo que yo buscaba ¿no? igual si le das click en inspect te sale el json en el este este viene en el azul ahí ahí justo ándale ahí dale es que este fue el que me mostró acá ah si ah ok ya no muestra el json yo creo pero este ok bueno también aquí está ¿no? como se compara con el que está publicado que ahorita como no hice cambios pues es el mismo resultado ah mira aquí está lo que dice Luis este de mostrar json aquí es lo que me estaría devolviendo sí y ya después pues lo único que hay que hacer es darle en publicar aquí yo le puedo decir si quiero publicar el de producción el de desarrollo y esto lo que haría sería estar publicando en un endpoint para consumirlo con lo que ya les mostré algo importante aquí es que me da la opción de agregarlo de análisis de sentimiento y de speech pero principalmente la parte que no hay que para la que no hay que utilizar esto de Luis es para la parte de ortografía ¿no? normalmente hay que agregar el servicio de text analytics para ortografía para que nos ayude o sea el servicio de inteligencia artificial de Luis pues si va a tener cierto rango para poder detectar errores ortográficos pero no está pensado para eso no está pensado más para el tema de lenguaje natural cuando el usuario escribe bien y nosotros podemos ayudarlo un poco con el servicio de ortografía para que pues llegue algo más procesado aquí ¿no? para la parte de contenedores ahí es un poco diferente yo tengo que seleccionar mi servicio y le puedo decir aquí que quiero exportarlo para contenedor y esto me genera un zip con el modelo ya entrenado ese zip hay que ponerlo tal cual en alguna ruta y pues decirle a Docker que va a interactuar con eso ¿no? en mi caso todo lo tengo aquí dentro de usuarios Luis Models y aquí en Input tengo mis modelos ya entrenados de hecho este 29C tengo el de producción el de stagging tengo los dos y aquí están ya puestos no hay que descomprimirlos no hay que hacer nada adicional porque podemos dañar el modelo si lo descomprimimos o hacemos algo de hecho viene ahí como una nota que no hay que hacer eso y entonces cuando está esto aquí yo nada más dentro de mis configuraciones de Docker le digo que esa ruta tiene que estar visible para los contenedores aquí yo le voy a poner dentro de los settings vamos a ver si aquí ya abrió en los recursos creo es aquí está file sharing y le digo que tenga acceso a esas rutas creo que con ponerle la principal es suficiente yo le puse todas porque tuve un error y no era con la ruta era más bien que en el ya me la puse de forma incorrecta pero creo que con la principal es suficiente si en su momento me acuerdo que eso nos dio ciertos detalles de que por qué no lo ve ajá y ayer que estaba levantando todo vi que la había puesto en otra ruta y el que está en línea no tiene la parte de Luis Model y MS Build nada más users input output y por eso no la encontraba entonces aquí es donde hago el enlace con mi contenedor y los modelos que tiene ya al final como les mostraba cuando hago la petición al API yo le paso el ID de esta aplicación de este modelo para que sepa cuál hacer es decir que con un solo contenedor podría interactuar con varios modelos entrenados les quise mostrar este ejemplo porque es de los que tienen un poquito más de interacción hay otros servicios como los de text analytics visión algunos otros que ahorita Luis nos muestra un poco de eso donde básicamente es levantar el API y consumirla no hay entrenamientos no hay que hacer nada adicional y pues el API funciona prácticamente igual en todos los servicios tiene un swagger con la descripción donde podemos ver cómo interactuar no sé hasta ahorita cómo vieron la demo los que siguen en línea alguna duda que tengan antes de que pasemos a la demo con Luis o todo lo ven claro de hecho la primer demo que hice de hecho por eso vienen ahí algunos datos de más este ocupaba text analytics y para obtener las frases clave y no con que otro servicio ocupe para pues analizar noticias ¿no? igual con un bot antes de que Luis hiciera toda la aplicación móvil y todo que se diera más bonito esa fue mi prueba de conceptos levantando un contenedor de text analytics otros no me aco cual fue y estaba ahí haciendo las pruebas y vas a comentar algo Luis no te interrumpí no no está bien sí no o sea coméntenos pues este si bueno se entiende la idea de todas formas también está ahí el código fuente este compartido a pesar de que este proyecto se hizo en 2018 pues todavía sigue funcionando como lo pueden ver ahí entonces este pues bueno ahí está la que me sorprendió fue la parte de Samarin que siga funcionando o sea que no le haya tenido que actualizar paquetes SDCAST nada y siguió funcionando así tal cual está sí lo de contenedores tiene mucho más sentido porque pues lo amarras a alguna versión y y ya no aquí cuando yo descargo la versión de Luis ah miren de hecho está descargando la última versión entonces también está está bueno eso de de eso normalmente la buena práctica sería yo ponerle aquí qué versión quiero 1.0 2.0 la que sea que maneje Microsoft para evitar que pues después de varios años este pues deje de funcionar nada porque descargó una versión más nueva aquí por temas de demo ocupamos la última ahí está el reto de Oscar que lo pasemos a .NET si sería una muy buena idea pasarlo a a .NET MAUI habría que yo creo que por el tipo de de interfaz gráfica que tiene no va a ser tan complicada porque es una interfaz muy sencilla pues nada habría que ver ahorita si la versión de MAUI que salió hace unos días tiene lo suficiente pero si no pues migrarlo a lo que tiene ¿no? que tiene pues prácticamente lo mismo que estamos usando ahí algunos scrollen horizontal y vertical entonces me parece buena idea a ver si para el evento de la siguiente semana tengo tiempo de de hacerlo ahí que es puro Samarin ahorita les pones el link en lo que ya cuando yo esté está ahí que les pones para que se registre exacto y dice Bernabé lo que hice fue una forma diferente de hacerlo desde un app utilizando solo Visual Studio y Azure pues pues en parte sí por el tema de containers pero a nivel código no hay tanto de diferencia o sea esta demo en específico nos enfocamos en dos cosas para hacerla diferente ¿no? la primera es que la parte de inteligencia artificial fuera sobre el contenedor pero la idea de tenerlo en un contenedor era para no tener que pasar por un bot que estuviera hospedado en Azure para que todo esto pudiera ejecutarse local sin tener que estar yendo en todo momento a Azure entonces ahí es donde entra el API que tenemos de DirectLine esta de aquí que es la que reemplaza el servicio de bots que está en la nube de Azure ¿no? el bot service entonces este contenedor yo podría tenerlo con una conexión muy pequeña que solo mande sus métricas para el cobro y ese era el objetivo que queríamos mostrar en un inicio evitar en medida de lo posible estar viajando a Azure ¿no? todo el tema de textos la base de datos todo va sobre los contenedores y pues que pudiera funcionar de forma local de hecho no sé ahorita cada cuánto tenga que conectarse para las métricas antes era muy limitado no sé si se quedó igual era creo cada minuto que tenía que estar yendo a mandar métricas entonces podía funcionar al menos un minuto fuera de línea ¿no? este platicábamos en en Bills esa vez con la gente de producto que estaban analizando todavía cuál era el mejor esquema de cobros para que no fuera tan necesario estar conectado todo el tiempo a a internet ¿no? dado que todo el procesamiento está en el equipo pues como que sí está feo o estaba feo hay que analizar cada cuánto tiempo se tiene que conectar pues que cada minuto tuviera que estar mandando métricas de uso si tú estabas procesando todo aquí era como la diferencia fuerte ¿no? a nivel de código pues yo le puedo poner el endpoint de Luis el que es de Azure y va a funcionar igual ¿todo bien? las dudas van a surgir acá cuando cuando hagan algún proyectillo ahí va a surtir la duda sí de lo que comenta Bernabé sí inicialmente sí hay que hacer la configuración en Azure bueno la configuración es pues crear los recursos que en este caso es el servicio cognitivo la parte de Luis se hizo en el portal o sea lo de los ejemplos lo que mostró ahí Humberto sí hay que configurar en Azure aunque también tiene un API para nosotros o un SDK para crear los ejemplos las intenciones las entidades desde una aplicación eso también se podría hacer este y pero sí la parte funcional ya es implementarlo todo en un esquema pues offline por así decirlo exacto y listo Luis voy a quitar la pantalla para que tengas la oportunidad de compartir ok muy bien bueno igual si hay alguna otra duda o ver la vez y algo más que que expandir sin problema y mientras Luis ahí ok bueno pues de mi parte por ahí les voy a explicar o yo me voy a enfocar en lo que es el servicio de speech entonces vamos a ponerlo por aquí bueno igual les comparto nuevamente una colección que por ahí realicé esta es la de Inverte esta ay aquí se me hacen los me salen los MDAs este a ver ah aquí está esta sale bueno esta colección está enfocada en lo que es entender el servicio de voz para pues implementarlo lo que son nuestras aplicaciones entonces el servicio de speech ofrece tres funciones la primera es voz a texto es decir que nosotros podamos pues crear una especie de Siri Alexa Cortana etcétera de acuerdo en el que nosotros nosotros damos instrucciones utilizando una secuencia de audio en tiempo real nuestra voz o también un archivo ¿verdad? ya existente un archivo de sonido y que proporcionando esta secuencia ¿verdad? de audio al servicio se obtenga el texto se obtenga ¿cómo se llama? la información ¿no? en una cadena de texto podemos ir más allá y no solamente obtener el texto sino también traducirlo que yo esté hablando en español y que el mensaje devuelto esté en inglés o en checo o en algún otro idioma ¿no? hasta existen más de 90 posibles y bueno pues ¿para qué podríamos utilizar este servicio de voz a texto? bueno pues algunas aplicaciones potenciales son pues por ejemplo para la parte de asistencia ¿verdad? este hacia personas pues que tal vez tienen problemas auditivos ¿verdad? que bueno pues que tengan el texto de lo que se está diciendo entonces eso pues también incrementa lo que es la accesibilidad también la parte de estándares de cumplimiento y comunicación organizacional en el sentido de que independientemente del idioma en el que estén hablando las personas todos puedan llegar a entender ¿no? o sea que se traduzca supongamos a lo mejor alguien está hablando en chino otro en japonés otro en español ¿verdad? en una junta pero todos tienen al final la comunicación el transcript en inglés ¿no? y que se pueda entender que haya un estándar ¿verdad? en el que todos estamos en la misma base rompiendo definitivamente las barreras del idioma y bueno ¿cómo funciona o cómo podemos incorporarlo en nuestras aplicaciones? de entrada todo esto de los servicios cognitivos no es una tecnología exclusiva de .NET existen SDKs o en su defecto hacer llamadas al API que las puedes hacer en JavaScript con Node.js en Python en C Sharp por supuesto F Sharp y otros lenguajes que están soportados y si el lenguaje no es soportado a lo mejor no hay una librería en C++ ¿verdad? en todo caso siempre puedes hacer una petición hacia los Zenfones bueno y y en el caso ¿no? de una aplicación de C Sharp ¿cómo le harías? ahorita lo vamos a hacer pues de entrada tienes que agregar un paquete o puedes ahorrarte gran parte del trabajo añadiendo este paquete Microsoft Cognitive Services Speech después lo incorporas en tu aplicación Speech y Speech Audio creas un cliente un Speech Config de acuerdo en el que pasas pues la llave que esta la obtienes pues solamente del portal y la región dentro de la cual provisionaste el recurso y ya después hay que crear un objeto Audio Config ¿verdad? aquí tenemos dos posibilidades una es de dónde vamos a tomar los datos de entrada bueno pues yo le voy a decir que del micrófono ¿sale? la segunda opción sería este de un archivo por ejemplo aquí un archivo WAV from WAV File Input ¿de acuerdo? en el que previamente hay que cargarlo y ya lo segundo pues es construir un objeto Speech Recognizer el cual le pasamos el Config el Cliente y el Audio Config y listo ¿no? en este caso por ejemplo ponemos un mensaje el usuario habla y empezamos a decir algo ¿verdad? y por supuesto se va a mostrar la información en la consola ¿no? entonces bueno de hecho aquí está ¿no? ya como como mostrarlo después de cierto tiempo cuando se detecte una pausa que si mal no recuerdo es de 5 segundos ¿verdad? si hay texto si se identificó si el usuario dijo algo lo imprimimos pero si no si en ese espacio ¿verdad? en el cual llamamos a este método Recognize Once Async no hubo ningún sonido nunca se activó este evento de Recognize Speech o bueno esta enumeración pues entonces no hay mensaje se cancela la operación como tal entonces pues vamos a hacerlo ¿no? y para esto precisamente voy a utilizar un ejemplo de los que vienen aquí en el AI Speech Challenge ¿no? que esta colección yo la armé ¿de acuerdo? y también la que Humberto les mostró hace rato la armó pues básicamente ¿no? para o sea son temas selectos dentro de la vasta colección que tiene Microsoft Learn nosotros elegimos bueno pues servicios específicos ¿no? para para que aprendan realmente la parte de speech entonces toda esa teoría que les acabo de explicar pues es un resumen ¿no? y si se fijan son módulos muy cortos o sea dos minutos cuatro minutos por ejemplo aquí pues te explican tú lees ¿verdad? creo que estos desafortunadamente creo que estos no vienen en español un truco muy fácil para cambiar lo español es que bueno aquí donde dice en guión us en el link pónganle es guión mx pero como les digo algunos no se pueden este traducir en español o todavía no están incorporados en dicho idioma pero por otro lado este bueno pues si lo tienen ahí ya les les beneficia porque pues aprenden inglés también ¿sale? bueno entonces voy a tomar uno de los ejemplos que de hecho es este el de create speech enabled app aquí bueno igual se podría lanzar una máquina virtual pero a la máquina virtual no le voy a poder hablar entonces ahí aquí nos explica ¿verdad? que si tú quieres utilizar tu propio entorno de desarrollo puedes utilizar lo que son las instrucciones y aquí en las instrucciones viene un paso a paso de lo que tienes que hacer para este poder tener una aplicación activada por voz ¿no? es una aplicación de consola en mi caso entonces este bueno no voy a clonar el repositorio como tal aunque bueno si voy a tomar este archivo program cs porque es la la base entonces aquí en row voy a copiar todo porque a partir de aquí es donde se empieza a a este a incorporar o añadir código ¿sale? y aquí yo ya tengo un speech demo o sea tengo un un código base bueno es una aplicación vacía de consola les voy a reemplazar el código y ahorita esto que ven aquí todavía no tienen nada de speech ¿de acuerdo? o sea es un código así muy sencillo ah también creo que voy a necesitar este este app settings donde precisamente van a venir lo que es la llave y la región entonces bueno igual déjenme bajo ese para este mostrarles ¿no? más que nada para tomar la estructura aquí vamos a darle botón derecho vamos a añadirlo vamos a agregar nuevo archivo es un json creo que viene aquí sí aquí está vamos a llamarlo app settings punto json vamos a ok no sé por qué haya salido así en xml pero bueno en el caso de la llave y la ubicación ok voy a ir al portal justo ayer generé yo un recurso igual de cognitive services no sé por qué se vea la ventana de powerpoint pero la voy a minimizar o bueno ahí en mi video se ve que se muestra la de powerpoint no sé si a ustedes les aparece no sé por qué si no mejor dejo de compartir para que no estorbe pero aquí en la parte de arriba me sale la franja de powerpoint no sé si a ustedes pero bueno ok por ejemplo aquí ya tengo un un servicio cognitivo un recurso de servicio cognitivo donde ya tengo por ahí llaves y endpoint si aparece ah sí 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 se aparece ahí le voy a dejar de compartir a ver si eso ayuda perfecto una mag nueva Luis si igual mientras no olvides invitarlos al evento de samarine si les voy a compartir si alguien está interesado en samarine o maui ahora que que ya se viene vamos a tener evento la próxima semana y les comparto el enlace ahí vienen todos los temas que más o menos vamos a ver son cuatro días de sesiones cada tercer día para que no sean todos juntos y sea pesado ahí vamos a ir viendo desde lo más básico hasta que lleguemos pues a la parte donde podamos platicar un poco sobre maui c-charp 10 y lo que se viene a finales de año creo que muy bien va a estar interesante y por ahí va a estar Luis hablando de de pdf una sesión bien pdf cosas de esas que nada se entienden los jóvenes con la con la chaviza vamos a tener una sesión o el evento en general va a estar bien pasado de flow se nos dijo un amigo que eso significa pdf si quien sabe por qué salga la franja de hecho estoy viendo que como que se come parte de mi de mi de mi video perdón entonces lo voy a bajar tantito porque si fiquen ahí se ve medio extraño no sé por qué pero bueno se ve la de suscripción ahora ahí pero entonces se alcanza entender bien es lo bueno ok entonces aquí ya está ya bueno me traje la llave ah la región la región la región es east u.s me he traído todo el lento pero no east u.s listo ahora ya si ya no se ve nada si congelo si bueno porque yo aquí si veo que hace transición si o no yo no veo que nos confirmen pero si ahorita estoy por ejemplo en program.cs no yo ahorita estoy viendo todavía el appsettings.jason y a ti te veo congelado también ah ok si quieres quita la cámara y a ver si eso ayuda de si y vuelves a compartir a ver si nos ayuda que se reduzca el ancho de banda a ver ahí nos comenta Gustavo que no se ve si ahorita la acabo de quitar un segundo no pero acuérdate que ellos ven un poquito de delay entonces se refería a lo anterior ya sin razón a ver ahí me confirmen ya se ve completo ya también ya llegó Brian ya ya hace rato no 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 pero ya ya se ve ya sí aunque se ve medio extraño bueno ok voy a agregar un paquete de Nougat que es el de Microsoft Extensions Configuration el Manage Nougat Packages y aquí están es para evitar los errores que ahorita aparecen ¿no? de eConfiguration etcétera ok y ya sale bueno ahora sí ya vamos a empezar con lo que es el ejercicio bueno nos comenta por aquí que nuestro primer paso bueno es provisionar el recurso eso ya lo hicimos ¿vale? ahora y aquí nos da la opción de que si queremos hacerlo en C Sharp o en Python vamos a añadir este paquete el de Microsoft Cognitive Services Speech entonces nuevamente me voy para acá sale le voy a dar aquí listo añadir paquete bueno es la versión 14 añadí la 17 pero creo que no hace mucha diferencia y si no ahorita lo bajamos ¿sale? entonces ahí lo está agregando esto mismo lo podríamos hacer en una aplicación de de Summary en una aplicación este desktop sin problemas ¿de acuerdo? bueno ya se agregó ahora nos vamos a añadir nuestros namespaces que son estos dos el de Speech y el de Speech Audio ¿sale? aquí ya nos dice pues donde lo podemos agregar ya con eso desaparece este error del Speech Config que es un objeto ¿no? un objeto perdón que por ahí este se tenía bueno ahora aquí nada más creo que me falta algo para que se borre este error bueno igual bueno ahorita lo tratamos de ok vamos a entonces inicializar nuestro Speech Service para que tome pues lo que es la llave la región y un mensaje ahí en la consola entonces eso lo ponemos aquí en esta parte que dice Configure Speech Service ¿sale? ahí creamos ya nuestra instancia de nuestro Speech Config y bueno ahorita todavía no lo voy a ejecutar ya le vamos a añadir esta parte vamos a decirle que utilice el micrófono ¿verdad? entonces from default microphone input de nuestro audio config y preparamos ¿no? entonces este eso lo ponemos aquí ¿listo? un momentito así y finalmente bueno ahorita lo del audio input no lo voy a usar no voy a usar el archivo aquí está Configure así tampoco procesamos ¿no? lo que es la la entrada lo que el usuario reciba entonces voy a copiarme este código que es este aquí ¿sale? y bueno de hecho esto de acá ya es otra cosa esto es para traducirlo pero esto es más adelante ok aquí nada más un momentito ajá hay que declarar una variable previamente voy a ponerle aquí string command igual a cadena vacía ok pues en teoría esto ya es todo nos vamos a intentar este corregir este error fin por algún motivo voy a ver si me faltó alguna librería entonces en este sentido vámonos al código fuente no falta un using o algo así es lo que quería ver bueno más bien me faltó la librería Microsoft Extension configuration configuration json que la que agregue fue la de configuration pero no la de configuration json entonces ahora sí y ya se volvió a pasmar tu pantalla sí hasta este punto iba bien todo nada más se pasmó en este momento la otra ok antes de que la agregaras pero todo el código que pegaste que tenía que ver con el tema se vio bien ok a ver lo voy a intentar compartir de nuevo sale y aquí nada más dice valid configuration mapping ok eso no me recuerdo a ver si lo intento ejecutar a ver una vez me pasó esto voy a crear uno nuevo speech de mongoes ah no no esperense ya sé por qué si va a ser la versión de las dependencias voy a hacer una vez voy a quitar esta y voy a bajar esta a la 14 que decía yo instalé el preview de .NET 6 para lo de MAUI y ya no podía correr mis proyectos de Samarin porque Visual Studio por defecto agarraba la última versión de de net y no trae todo completo como para ejecutarlas de Samarin y ya es como no quise ir proyecto por proyecto cambiarles el target y ya pues mejor desinstalé ahorita el preview pero bueno cosas de los previews que hay que tomar en cuenta sí también me sigue apareciendo el informe a ver voy a entonces nuevamente intentar ver otro speech ya le había puesto net 5 sí íbamos bien con los demos que no no fallaron pero bueno bueno todavía no le he dado play ah no sí ya le he dado a ver vamos a intentarlo ah ya sé que voy a porque creo que tal vez se ve un poco medio extraño voy a compartir la ventana como tal no está bueno ahí sí está completo ahí se ve bien sí y a ver voy a intentar compartir a lo mejor esto no lo ven lo de Nougat Package pero bueno simplemente estoy agregando el paquete Nougat de JSON y el de speech de hecho ahora que lo mencionas me pasó esto sí y ahí justo es cuando se me agrega ese error entonces entonces sí lo vas a tener que instalar una versión anterior de de JSON ok a ver vamos a checar porque esas son las de NET5 o cambiarle el target a NET5 al al app sí es más fácil poner la versión 3.1.3 entonces una 3.1 vamos a ver si no se han presentado ya ahora sí ok amítame tantito vamos a ver a compartir nuevamente todo no sí sí creo que ya me va a quedar eh pues sí ponle NET5 a ver qué pasa ok ok no estás a la moda Luis sí ahí vamos a instalarme la versión como que sí ya se quedó ahí ¿otra vez? no como que tu proyecto ya se quedó con el tache ahí ¿no? ah sí sí es la ventana esa es algo de de arriba bueno eso está un poco plan B aquí tengo el otro equipo con Windows no esta se ve bien pero sí a ver si se logra ejecutar sí bueno más bien ya no se ve bien ya más bien ya se pasmó de nuevo bueno ahorita está esperando dice build successful pero no está el cursor parpadeando porque acá lo vemos estático a ver si no si no déjame salgo y vuelvo a entrar un poco extraño esto ahí sorry bueno pues ya saben no fallan no es en vivo esto mientras cuéntales unos chistes vamos a invitar a Brian para los chistes bueno entonces en lo que entra Luis este este pues no sé si hay alguna otra duda comentario creo que la parte de todo esto es ver eso no se ha hablado ahorita que no compiló por los temas de las versiones o la instalación de net pues que al final para punto net para python para javascript normalmente ya están los sdk listos para trabajar pero para el caso de de algún otro lenguaje pues de todos modos tenemos disponible las apis para interactuar de forma directa no muy parecido a lo que hicimos con Luis que en caso de del entendimiento del lenguaje también hay un paquete nugget aunque bueno ahí lo teníamos implementado a partir del api rest bueno ya veo que ya volvió Luis aquí en safari no sé por qué no me deja elegir pantalla pero bueno ya moví el código a la ventana uno ay no está medio curioso a ver de ahí lo vemos muy borroso sí pero ya ven mi pantalla sí pero muy borroso muy borroso sí esto no ayuda mucho porque bueno ahorita he cambiado de navegador porque ese mismo problema de que se me cortaba la pantalla me ocurrió con Firefox que es el que estaba usando una vez pues a ver vamos con Edge que es la tercera opción es la que te iba a decir no quieres usar cosas de Microsoft ya ves de hecho sí yo he estado con Edge y aquí al menos funciona bien la tercera es la vencida es algo de bien última oportunidad ya sacamos a Luis exacto Juan no la deja descansar ese Luis a todas horas dando sesiones sobre todo con ese horario que tiene allá en en Europa cuando aquí nuestras sesiones son en la noche hasta de madrugada la tiene trabajando igual igual en la página de Facebook también se las voy a compartir mientras en lo que vuelve Luis algunos de ustedes seguro ya ya están ahí voy a seguir compartiendo algunos videos algunos ejemplos de estos temas de relaciones a inteligencia artificial a la colección que les compartí porque bueno hay cosas que pues por tema de tiempo no tenemos oportunidad de ver aquí por ejemplo el lunes voy a subir el video relacionado a la parte de Face Recognition el reconocimiento de rostros pues con otro proyecto que también tenemos open source y hay un poco del resumen de cómo se implementó ahí con Azure Functions y con Samarin pero bueno ahí tenemos como en la semana preparados varios contenidos de de estos temas ¿no? de aquí a que acaba mayo empieza la primera semana de junio y llegamos a la segunda semana con el evento de Samarin que les compartía y ahí ya vemos tu pantalla Luis ahora parece que se ve bien se ve bien ok bueno este por algún motivo todavía me sigue arrojando este error entonces bueno voy a abrir uno que ya tenía aquí que ya funcionaba dicen que ya dejes descansar a tu máquina pues de hecho sí 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 la he dejado a ver demo speech creo que era este a ver don't save nada más voy a tener que cambiar la las este las llaves sí pero eso no es problema a ver vamos a copiar la llave y la región que es east ok entonces vamos a ok bueno ahorita están restaurando los paquetes el código es prácticamente igual por lo que veo sí sí es prácticamente igual aquí ya bueno ya traduce directamente ya ya tiene incorporado esa parte y Luis nos va a hablar en English en English exactamente y lo va a traducir en español y luego lo pones en checo y que traduce en español también exactamente tal vez les hablo en checo bueno dice que ya vamos a no a ver entonces era el otro ahora todo donde están no porque ya se dañó tu instalación de de .NET no me gusta pero bueno como les dije todavía por aquí hay otro parece más un tema de .NET que de los proyectos si no me gusta vamos a ver nuevamente si no ya si quieres también si no funciona esperemos que sí si quieres me pasas el código y trato de ejecutarlo aquí si si de hecho igual lo tengo en github mientras aquí lo voy buscando en lo que ya termina de restaurar eso eso porque Luis no lo metió en un contenedor es verdad pero ahí tendría que activarle el micrófono o esa parte si la detectará no creo porque más bien como es para servicios no una aplicación de consola pues no 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 creo que funcionara bien no podrías acceder a a la consola en modo interactivo y todo eso pero pues si como dices no va a tener micrófono y algo algo por ahí este pasó porque no no quiero a ver y según ya lo tenían en en pero tampoco a ver nada es una clase ¿no? sí sí a ver este pues pásame un colabredido o el archivo en el facebook o algo y ya sí a ver y mientras probamos acá a ver si aquí sí funciona sí a ver déjame lo vuelvo a ver si no es si si esa demo de Luis daña mi pantalla mi instalación ya saben que no no confían en sus demos de Luis sí ahorita te lo mando ahí por aquí no se puede ¿verdad? no por aquí no archivos no entonces claro si viene una opción de archivos pero creo que es para compartirla con todos ok pues no tiene nada de malo nada más se llevan mis llaves ya quedaron grabadas sí ahora ponen pausa un segundo lo debo es compartir archivos por facebook entonces ahí lo voy a compartir bueno de hecho son dos archivos el otro es el json y ya nada más hay que instalar las dos librerías listo está cargando aquí y vamos a compartir ya me preocupó esto de que no se me hace que voy a tener que hacerle una formateada o algo o simplemente desinstalar lo voy a instalar porque si está un poco raro eso una nueva Luis sí ahorita que está aquí en México eso del hot sale aprovechando ¿verdad? a ver entonces aquí tengo el programa sí a ver si quieres bueno dejo de compartir o a lo mejor ya ah ya me botaste ya estoy compartiendo ok sale sí hay una disculpa y bueno entonces luego el otro es el app settings a ver ahorita que acabes de descargarlo ahí está y necesito entonces que le instalo Luis aquí en sí es microsoft.extensions.configuration.json aquí está eso y microsoft cognitive services speech ok ahí dice la versión 1.14 pero pues no no debería haber mucha variante si le pones la 27 por ejemplo a ver si lo encuentra así directo este no ese sí vamos a ponerle la la última la última falta el de configuration o nada no ahí está ya ahí está debería de hecho ya lo tomo ya está instalando el otro pues ya está listo pues a ver ejecutalo es que todavía no cargaba ok ahí está y vamos a darle lo que sí no sé a ver si funciona es porque está el micrófono de la transmisión sí sí lo toman toma los dos ese no se bloquea como la cámara perfecto perfecto entonces vas a hablar en inglés en inglés como Peña Nieto muy bien ya acabó ¿segúnto? eh no salió nada en la consola ah espera no sí no sí ahí te debería haber puesto un mensaje en la consola de configuración no en control a ver el app settings vamos a ver ah bueno a ver ponlo como ¿cómo se llama? agregar a output file y todo eso ¿cómo debería ir aquí? eh no eso está bien el build action no hay problema pero en copy to directory ahí le pones copy to if anywhere o como sea hello cognitive services no más a ver ponle el mensaje que dice ahí el de what time is it ¿en cuál? sí es que este ya es que este este a ver ¿tiene fijo ahí el comando? sí ¿dónde está el mensaje? abajo what time is it ya eso nada más listo esto está mejor que que Luis what time is it no what time is it no no me recuerdo ahí está mira no 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 lo detectó sí creo que a lo mejor es el micrófono que no lo está tomando no sé igual puede ser a ver aquí cuál me dice que es mi micrófono que está activo hay forma de checar que micrófono está tomando ahí en audio config sí ponle un breakpoint en la línea 29 o sea aquí está todo pero no en el handle en el handle en el handle donde está el handle config handle aquí está bueno te devuelve un identificador y ya está ahí pero puede ser en alguna de esas propiedades vamos a ver aquí debería entrar con el comando what time is it creo que no entró por eso se quedó en blanco entonces a lo mejor sí está interfiriendo el micrófono de la transmisión si es que o no le gusta el micrófono que está ahorita para para trabajar de no sé ahorita cuál esté como default input a ver ahí va de nuevo what time is it no match yo creo que sí hace como por todo el relajo de micrófonos sí no sé si cuál esté tomando de de todo como para que a ver este te paso el otro programa y nada más reemplázale bueno sí el contenido y las llaves ese otro es más general ese otro pues nada más muestra lo que el usuario dice y ya vamos y ya nada más las llaves ponle las que tienes en el apps ya está ya está Bueno, aquí igual no importa, creo, ¿no? Lo que digas. No, aquí no importa. ¿Tampoco? Pues no, ya se quedó ahí esperando. Sí, va a ser algo con el micrófono. Saber cuál esté tomando y... El Cognitive lo entrenó, Peña Nieto. Eso no reconoce. A ver, como última prueba, desactiva el micrófono de aquí de Webinar Jam, aunque a lo mejor ya lo tomó, ¿verdad? Y haces la prueba, así como... Sin que esté el micrófono aquí, aquí no sé. O sea, silenciar ahorita el que tienes en Webinar Jam y coger la aplicación. Una vez. Pues creo que no. Así es, no. No, entonces... No lo tomó. Sí, igual, sí. Ya luego hacemos una prueba offline y subimos un video. Ya fuera de la tradición. Ahorita voy a salir y veo a ver si hace algo. Ahí mientras tú... Ahora yo voy... No sé qué tengas que contarles o los chistes. Sí, pues igual nomás les comparto la otra parte de Speech. Ok. Y ahí también lo pruebo fuera de línea, como dice. A ver, sale. Bueno, pues ya nada más para mostrar, ¿verdad? Están esperando la final de la Champions. Sí, o sea, un par de horas, ¿no? Bueno. Bueno, pues ya nada más para finalizar esta otra parte, otra de las capacidades que tiene el servicio de Speech, pues es viceversa, Text to Speech. También se puede convertir lo que es texto a voz. En este sentido, ahora tomamos una entrada de un archivo de texto o simplemente una cadena y la llevamos, ¿no? A generar lo que es una secuencia de sonido. Esta secuencia de sonido puede ser de tres tipos. Puede ser una voz estándar, como si estuviera hablando una persona, de hecho, utilizando voces de personas, una voz neuronal. Esta es una voz sintetizada, pero que es especial porque, sí, habla como un humano, o sea, parece que es natural, pero le da énfasis hacia lo que son entonaciones o pronunciaciones. Y, de hecho, es una voz, digamos, neutral, de manera que quienes están escuchando, pues no tienen mucho problema en entender de manera clara lo que quiere decir. ¿Dónde podría utilizarse una voz neuronal? Por ejemplo, para dar un anuncio. Supongamos en una estación de trenes o en un aeropuerto, donde es crítico entender los mensajes, ¿no? A lo mejor hay un cambio de puerta, hay un último aviso para quienes van a tomar un vuelo, o sea, ese tipo de información. Y también una voz personalizada. Esta voz personalizada, aquí en este caso, se proporcionan secuencias de sonido, sobre todo para crear voces sintetizadas, ¿sale? Y, bueno, aplicaciones, pues hay muchas, ¿no? Audiolibros, aprendizaje en línea, bots de servicio al cliente. Y el código es muy parecido. Utilizamos el mismo namespace, Microsoft Cognitive Services Speech, bueno, la misma librería, el mismo paquete. Pero ahora, pues cambia, ¿no? Ahora utilizamos Speech Synthetizer. En el otro era Speech Recognizer, ¿no? Pero no, ahora es Speech Synthetizer. Y a partir de un mensaje de texto, se genera, ¿no? Lo que es la salida, ¿ok? Y también se puede incluir, digamos, un formato que es el SSML, en el que básicamente es un lenguaje de marcado, como pueden ver aquí, el XML, en el que se dice, ok, cuál es la voz que va a enunciar, ¿no? El texto. Aquí viene el Response Text. Bueno, pues, aquí esta parte de WIC es para lo que son los saltos, los espacios, o sea, que va a hablar de forma pausada, por ejemplo, ¿no? Y se le concatena esta otra parte, Time to enter this law. Y la última parte, que es la de Speech Translation, es en la cual habíamos mencionado, tenemos un mensaje de voz que se traduce a otros idiomas, ¿no? O sea, a lo mejor empezamos en inglés y el resultado es en japonés. Pero la ventaja, ¿verdad?, del Speech Translation es que aplica por medio de Machine Learning una corrección en la voz. Entonces, a lo mejor, si alguien pronuncia mal algunas palabras, se corrige, ¿no?, para que pueda enunciarse el mensaje de voz que realmente queremos. Y, bueno, pues, igual se utiliza el mismo paquete. Obviamente, aquí ya hay que escribir un poquito más de código, ¿de acuerdo? Pero observen que podemos tener varias salidas, ¿no? O sea, podemos agregar varios idiomas, como pueden aquí, francés, español, hindú, me parece. Y, bueno, a partir de un mensaje en inglés, a partir del mensaje en inglés, se generan las versiones en otros idiomas. Ya volví, Luis. Ok. ¿Y si funcionó? Sí, pero fue desde la consola que ejecuté el... A ver, si quieren probamos a ver si funciona. Ándale, a ver. Ya, o sea, no desde Visual Studio, sino con la consola, ¿verdad? No, con el Jack, que ya está compilado. Ah, ok. Sí, a ver. A ver, bien, le vamos a interpretar. Sí. What time is it? Sí, mira. Ahora sí. Ya. Pues... Infrastructure. Sí. Eso está bueno. Se lo debe haber usado nuestro... Nuestro tlatoani. Deja... No sé qué, ¿no? Bueno, igual puedes decir algo en otro idioma, ¿no? Habla en español. Ah, bueno, pues ahí se pasa el inglés. No, mejor ponle en checo. A ver, este... Ahoy, Jack, se más. Así, así. ¿Cómo? Ahoy. Así, no sé. A ver, ahí está. Ahoy. Ahoy. Jack. Jack. Ahí está, ahoy. Bueno, sí. Lo tomamos como inglés. Sí, porque ahoy, pues también es una palabra, ¿no? Es que... Pero es que aparte la configuración está fija, ¿no? Ah, cierto, cierto. Sí, le pusiste de inglés a... Ah, sí, cierto. Ya. Bueno, entonces puedes traducirlo a checo. Ponle ahí tu language CZ. O R U. Aprendamos ruso. Bueno, ahí está. Entonces, ya, entonces algo pasaba ahí con Visual Studio. Sí, el permiso del micrófono, algo ahí con Visual Studio. Ya después, nada más fue eso. Agarré el compilado y lo ejecuté directo. Ajá. Súper. Pues listo, Luis. Pues dale en lo que estaba, o sea, ya vemos que sí funciona. Sí, exacto. Bueno, pues ya, de hecho, ya nada más era cerrar la última parte, que era lo de que también se puede aplicar la traducción. Estábamos viendo ahí la parte del código, ¿verdad? Para traducirlo a otros idiomas. De igual forma, puedes tomar un audio, un archivo WAV que ya tienes, y generar la versión en otro idioma. Hay dos capacidades adicionales que tiene el servicio de speech, que son speaker recognition e intent recognition. Speaker recognition, básicamente, está en preview y permite identificar a las personas por medio de su voz. Entonces, bueno, pues el ejemplo así más, pues, iba a decir futurista, pero la realidad es que ya se puede, ya es una realidad, ¿verdad? En el que por medio de la voz le das acceso a una persona a ciertos recursos, ¿no? O a ciertos ambientes. En este sentido, así como hemos visto sistemas en los que se aplica el reconocimiento por huella facial, ¿cuál es la primera tarea? El enrollment. ¿Qué es el enrollment? Proporcionar muestras de lo que queremos que se reconozca más adelante, ¿no? O sea, como puede ser, en este caso, la voz. En este caso, este speaker recognition tiene un API para pedirle al usuario, ¿ok? Habla, ¿no? Tres veces, cinco veces. Todo eso se va a ir suministrando a un modelo. Y ya que se entre en el modelo, se crea lo que es una firma de voz que identifica a esa persona. Obviamente, ahí le estamos añadiendo la etiqueta. Esta secuencia de sonido a quien pertenece. Para que después, cuando apliquemos otro API, que es el de reconocimiento, nos diga si esa secuencia de sonido corresponde a una persona o no. Obviamente van a ser palabras diferentes, pero el tono de voz o la entonación y todas las características del sonido que tenga, pues son las que nos van a decir si es o no es. También en el servicio de Face, el de Computer Vision, hay uno que se llama Face Recognition. Que, pues, es lo mismo, pero obviamente con fotografías. Sin embargo, estos servicios que Microsoft pone, Face Recognition, Speaker Recognition, lo menciona en la documentación, que no deberían ser utilizados solamente, o no debería confiarse en la seguridad de un sistema basado únicamente en este servicio. ¿Por qué existe la parte del spoofing? Spoofing es falsear, ¿verdad? O engañar al sistema con, en este caso sería una grabación. Imagínense que alguien, pues, graba mi voz. Ahorita estamos aquí en el webinar. Alguien graba, ¿verdad? Este mi voz. Y yo tengo un sistema en el que yo entro con mi propia voz. Y alguien pone esa grabación, pues, tendría acceso al sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, lo que siempre mencionamos, ¿verdad? Pues, es meterle una segunda capa de seguridad. Autodicación de los factores, un código PIN que te llega al celular. Y, bueno, además de la voz, por ejemplo, ¿no? En este caso. O a lo mejor en lugar de una, ¿cómo se llama? De una fotografía, etcétera. Y el intent recognition, este está, se incorpora con la parte de los bots, con la parte de language understanding, para que, así lo que mostró Humberto hace rato con el bot, ahora lo reconozca, pero en lugar de escribirlo, se haga con la voz. ¿De acuerdo? Para reconocer cuál es la intención de los usuarios. Ah, aquí está, es lo mismo. Y, pues, listo. Entonces, bueno, ese se dice el speech, pues, tiene varias, varias funciones. Ya, por lo menos, ahí pudimos ver. Esa ahí con Humberto. Sale. Y, pues, son muy pocas líneas de código. Yo me acuerdo que en su momento, cuando estaba en la escuela, queríamos hacer un reconocedor de voz o un conversor de texto a voz. Y me acuerdo que teníamos que utilizar varias librerías que tenía Windows. Inclusive tenía varias voces. ¿Se acuerdan de esos asistentes como Clippy, Merlin y todos ellos? Ellos tenían voces incorporadas. Y, de hecho, por ahí llegamos a utilizar esas DLLs, aunque sí fue algo complicado. Le tuvimos que dar mucha vuelta. No sé si ustedes hayan por ahí hecho algo parecido. Pero, bueno, la ventaja es que aquí, pues, ya no hay que instalar nada. Y, sobre todo, es cross-platform. Porque ese otro, pues, era muy dependiente de Windows. Ni nacíamos, Luis, cuando estaba ahí. Si han trabajado con eso, son grupos de riesgo. Pero, bueno, pues, listo. Ya con esto estáis. Bueno, Brian dice que él sí se acuerda de los asistentes. Pues, ponte la vacuna, Brian. Porque siempre con eso, este, estamos en riesgo. Pero, pero sí, sí, este, si eran buenos esos. Pues, listo. ¿Cómo ven?